La Fantástica, la que paga ganar 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 La Fantástica Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos al sorteo número 4.312 de La Fantástica Sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 3812 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por el delegado de este sorteo Juguemos la Fantástica y muchísima suerte para todos En Super Heroes continuamos con la Ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras visita a tu Super Heroes más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta de la Ñapa 50% más ¿Para qué giros cuando hay Super Heroes? Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy En la primera balota tenemos el número 2 En la segunda balota tenemos el número 7 En la tercera balota tenemos el número 7 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 8 2778 2778 es el número ganador del sorteo de hoy 20 de febrero del año 2023 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Monpox en el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Super Heroes Ahora la red de puntos Super Heroes juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario Válido para mayores de 18 años autoriza col juegos Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 8 y 30 de la noche La Fantástica La que paga ganar Feliz tarde